Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente, una mañana con una temperatura agradable, una llovizna que cae sobre la ciudad, es cierto si hubo afectados, se supone que son hasta el momento 38 mil hondureños los afectados por estos fenómenos climáticos que se han presentado durante toda la semana anterior y también el fin de semana, si hay inundaciones como siempre en las partes bajas de la Lima y del Progreso, le decía a Luz Madrid hace algunos minutos cuando le dije pues me parece que fue menor a lo que teníamos previsto las consecuencias de esta lluvia, pero me dice, pero la Lima si se ha inundado, el Progreso, bueno le digo, pero cuando no, cuando crecen estos ríos en el norte del país producto de estos fenómenos, las partes bajas de la Lima no se inundan, generalmente así es o en el Progreso, generalmente así es, se inundan, claro no nos satisface que haya gente afectada, esperamos que estén siendo atendidos, porque muchos de ellos pierden sus enseres, eso siempre sucede, a mí me da una profunda tristeza que cada año con lo poco que ellos ingresan, vuelven a comprar su salita, su mesa del comedor, su sala, sus utensilios elementales, pero lo pierden, es decir la riqueza que hacen es para perderla cada año, la riqueza, la poca riqueza que hacen es para que las aguas de esos ríos se las lleven, la gente siempre construye la ribera de estos caudalosos ríos en el norte del país, así que en el transcurso del día de las diferentes emisiones de Televisentro, les informarán cómo evoluciona la situación de estas 38 mil, 40 mil personas que han sido afectadas, nosotros nos vamos a concentrar en un tema que sobre todo el jueves y viernes, junto a la situación de la elección de los fiscales interinos, acaparó la atención en los medios y fue el llamado a consulta por parte del gobierno hondureño de su embajador en Israel, este es el tuit que publicó el canciller de la república, posterior a un comunicado de la cancillería que fue eliminado, pero que fue público, ante la grave situación humanitaria que sufre la población civil palestina en la franja de Gaza, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha decidido llamar inmediatamente a consultas a Tegucigalpa, el señor Roberto Martínez, embajador de la república de Honduras en Israel, justamente de ahí se deriva el tema que tenemos esta mañana aquí en Frente a Frente, ya les presentaré a mis invitados, antes Luz Madrid con la pregunta, para que usted luego en el transcurso del programa vaya preparando sus comentarios o sus consultas, Luz bienvenida, buenos días. Muy buenos días licenciado Renato, a nuestros invitados televidentes, compartimos con ustedes el tema del día, recuerde que puede compartir sus comentarios y opiniones a través de nuestro WhatsApp 97736065 y a través de cada red social arroba Frente a Frente HN, el tema del día, el llamado a consultas del embajador hondureño en Israel, ¿hacia dónde conduce la relación entre los dos países? Comparta su opinión. El tema del día fue presentado por Cementos Ultrasen, calidad garantizada. En el panel de Frente a Frente esta mañana, el subsecretario de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Gerardo Torres, bienvenido vicecanciller, es un placer tenerlo aquí en el programa, al igual que al embajador de Israel en Honduras, el Dad Golan Rosenberg. Bienvenido, bienvenido embajador, también es un placer tenerlo aquí y estará en cuestión de segundos, ya está lista ella, una analista en temas internacionales, consultora y docente universitaria, Claudette Cubero, desde la ciudad de San Pedro Sula. Claudette, bienvenida, buenos días. Muy bien, muy bien, ya está. Muy bien, ya tenemos audio, como pueden ver ustedes la imagen también nítida desde San Pedro Sula. Bueno, comienzo con el vicecanciller Gerardo Torres. ¿Ya está aquí el embajador en Israel o todavía no? Él está convocado, el canciller Reina se encuentra actualmente encabezando a la delegación de Honduras en la Feria Internacional de Shanghái, vamos a ver si lo va a recibir el canciller Reina o él va a delegar a alguno de los vicecancilleres o si directamente el embajador va a ser convocado a casa presidencial. Se hizo el anuncio, no ha de tardar en comunicarse la reunión entre nuestro representante en Israel y pues la cancillería aquí en Tedusigal. ¿En qué consiste este proceso del llamado al consulta? Bueno, el llamado al consulta es traer al embajador de regreso a la capital, es sacarlo del país en donde nos está representando. Esta es una acción diplomática, no significa la suspensión de relaciones, no significa el retiro de la embajada, pero sí es un mensaje, creo yo, claro, que no solamente ha hecho Honduras, ya lo hizo también el presidente Boric de Chile, ya lo hizo México, ya lo hizo Colombia. Bolivia fue un paso más adelante, Bolivia ya suspendió las relaciones con Israel, pero este es un mensaje que estamos dando preocupados porque a pesar de que hubo recientemente una resolución con 120 votos a favor pidiéndole a Israel un alto bombardeo, un permiso para poder generar corredores humanitarios, Israel ha decidido pues no hacer caso, omitir el criterio de 120 países de la Asamblea General de Naciones Unidas, hubo abstenciones, hubo votos en contra, pero la enorme mayoría de los países le pedimos a Israel un alto al fuego y el permiso para que ciudadanos inocentes de Palestina puedan encontrar resguardos y no sean atacados, bombardeados como están siendo hasta ahora. Bueno, esa ha sido la posición de Honduras, Honduras votó en esa revolución en las Naciones Unidas y pues al no tener una respuesta positiva, más bien dicho una reiteración de Israel de que va a seguir con los bombardeos, pues llamamos a consulta al embajador para tomar decisiones y también para dar un mensaje que a pesar de la excelente relación que hemos tenido con Israel, no acompañamos esta acción en la que más de 9.000 personas han muerto, han perdido la vida, en una gran cantidad niños y niñas, es una población que a diferencia de otros territorios, por ejemplo, que pueden estar en situación de guerra, pueden estar en una situación de ataque como es Ucrania u otros, la población de Gaza no puede escapar, está cercada justamente por lo que han sido los controles de seguridad a lo largo de los años, entonces es una población atrapada en un territorio, sufriendo bombardeos diarios, bombardeos que impactan en hospitales, en escuelas, entonces el llamado no solo de Honduras sino como ya dije de 120 países fue un alto a ese bombardeo incesante y la autorización de corredores humanitarios, al no hacerlo Israel, Honduras llama a consulta al embajador Martínez para tomar decisiones de que vamos a hacer en los pasos hacia adelante. Entonces el mensaje es a que Israel cumpla estrictamente las resoluciones a nivel de organización de Naciones Unidas. Yo creo que es la manera más formal de decirlo, Honduras lo ha expresado, no estamos de acuerdo, entendemos y respetamos el derecho de Israel de defenderse, sabemos que el ataque de Hamas es un ataque terrorista del 6 y 7 de octubre, sin embargo lo que está pasando actualmente no es una respuesta que ataque solamente Hamas, es bombardear ciudades, es bombardear comunidades en las que mueren inocentes y el argumento de Israel es que jamás se esconde detrás de esas personas, pero yo creo que expertos militares, que no lo soy yo, pueden encontrar otras formas de enfrentar a un enemigo y no bombardear todo el territorio donde está. Es como que nosotros dijéramos que vamos a bombardear un barrio porque ahí viven mareros, poniendo en peligro la vida de personas inocentes, o que alguien diga que vamos a bombardear comunidades donde hay criminales o donde hay enemigos. En el caso de otros conflictos armados se han respetado los espacios civiles, se han respetado los hospitales, se han respetado las escuelas, incluso en estos bombardeos ha muerto mucho personal del sistema de las Naciones Unidas que está tratando de buscar apoyo a los refugiados y que mueren justamente cuando estas bombas caen en espacios de refugio, en espacios de recuarto. También el mundo entero le está pidiendo a Israel que permita que los menores, que las mujeres, que los ancianos puedan ser llevados a espacios de resguardo y que se les permita la salida. El argumento también es que en esa salida podría salir gente de jamás. Entonces, bajo el argumento de aniquilar completamente jamás, que puede ser una intención válida por la respuesta a lo que fue el ataque que recibió Israel, no creo yo, no creemos nosotros en el gobierno que se pueda justificar el asesinato de personas inocentes en un bombardeo que ya dije, no respeta ni espacios militares ni espacios civiles y que tiene, ya vamos a cumplir un mes, con un saldo de 9 mil personas asesinadas, la mayoría niños y niñas, y casi 30 mil personas heridas de gravedad por esa decisión de atacar a una población cercada que no puede escapar y que no tiene mayores capacidades de defenderse. Ya lo hemos visto en infinidad de veces que los llamados a consultas es como el primer paso para tomar otras decisiones. Estrictamente esta vez llamar a nuestro embajador en Jerusalén para que personalmente el gobierno tenga la impresión de nuestro representante diplomático de las futuras decisiones a tomar, señor vicecanciller. Bueno, para poner algunos ejemplos, con una votación menor que esta, con una votación más rápida que esta, cuando Rusia empezó la agresión contra Ucrania, una vez que el mundo dijimos estamos en contra de la agresión que está haciendo Rusia, inmediatamente empezaron sanciones, empezaron a haber acciones en contra de Rusia para tratar de frenar el ataque bélico en contra de la población ucraniana. En esta ocasión, el mensaje es claro, ¿no? Alto al fuego, apertura para la ayuda humanitaria, Israel lo que dijo es no, no voy a hacer caso. Entonces, en ese sentido, a nivel diplomático, estamos llamando al embajador para tomar decisiones. Es una respuesta diplomática a una acción diplomática. Honduras respeta la soberanía de los estados, sin embargo, nosotros también tenemos soberanía y decidimos qué acciones acompañamos y qué acciones no. La llegada aquí del embajador Martínez, que ha tenido un trabajo muy fuerte en Israel, ayudando a hondureños a salir de las zonas en conflicto, pues también ahora informar de manera directa qué es lo que está pasando y también dar un mensaje de que esa acción, de que el no acatar una disposición de Naciones Unidas, es una acción que Honduras no acompaña. ¿Qué es lo que vendrá después? Bueno, hay que ver, yo no me puedo adelantar. Hay muchas cosas. Nosotros, con el embajador Eldad, hemos hablado del análisis de Honduras de mover nuevamente la embajada de Jerusalén a Tel Aviv. Eso es una cosa que no se ha decidido. Es algo que nosotros lo hemos mantenido en conversaciones. No se trata de eso. No se trata, porque hay gente que me ha preguntado y especula muchas cosas. Se trata directamente de la preocupación de Honduras por la situación humanitaria del pueblo de Palestina, de los niños y las niñas de Palestina que también tienen derecho, que también tienen derecho a tener una infancia bonita, feliz, y que por las acciones que jamás hizo en contra de Israel, que son repudiables y que son condenables, hoy están siendo asesinados de manera en la que no pueden ni siquiera buscar auxilio porque como ya dije no pueden salir de un territorio. Es una acción que no está a nuestro parecer dentro del espíritu de lo que debe ser la salvaguarda de la humanidad y el respeto al otro. Una cosa es el enfrentamiento entre fuerzas armadas, entre fuerzas militares que están en una guerra, que se confrontan, que buscan la dominación del otro, la sublevación del otro y otra cosa es la población inocente y niños que de ninguna manera pueden ser justificados como víctimas de un conflicto que a veces ni siquiera entienden pero lo que sí entienden es ver a sus familias asesinados, a sus hermanos asesinados y en ese sentido Honduras ha levantado su voz junto con la mayoría de los estados de las Naciones Unidas le hemos pedido a Israel un alto al fuego, le hemos pedido a Israel una apertura de corredores humanitarios, Israel ha dicho de que no lo va a acatar, entonces Chile, México, Honduras y otros países hemos decidido llamar a nuestros embajadores para hacer consultas en capital y otros países como Bolivia ha tomado la decisión incluso de adelantarse a suspender las relaciones con Israel. ¿Cómo valora esta posición del gobierno hondureño? el gobierno israelí a través del embajador de esa nación en Honduras el Dad Golán Rosenberg, señor embajador. Sí, muy buenos días, muchas imprecisiones acaba de decir el vicecanciller Gerardo lo cual yo lo respeto mucho pero vamos a empezar a corregir las cosas incorrectas que él dijo. En primer lugar el embajador de México no ha sido llamado a consultas, quedamos claros. segunda cosa desde que empezamos nuestra operación contra la organización terrorista jamás siempre constantemente ha habido un corredor humanitario un corredor humanitario permanente para abastecer o suministrar la población palestina con la cual a propósito nosotros no tenemos ningún conflicto no estamos luchando en contra de la población de Gaza hemos suministrado y abastecido la franja de Gaza con cualquier necesidad vital permanentemente hasta el momento han entrado a la franja de Gaza más de 1500 camiones 1500 camiones con apoyo humanitario con medicamento con alimentación con cualquier cosa que necesita el ser humano para poder vivir en paz entonces no hay problema humanitario en el sentido que nosotros si abastecemos la franja de Gaza nosotros luchamos contra una y tenemos toda la evidencia y toda la prueba si se la podemos mostrar nosotros luchamos contra un por una organización despiadada cruel diabólica que no le importa nada más que generar más muerte entre palestinos e israelíes no le importa la población palestina no le importa la población palestina ellos están utilizando acaba de decir el vice canciller que jamás es una organización terrorista lo cual obviamente comparto dijo que comitieron ese atentado en contra de Israel salvaje el peor que haya sido perpetrado en contra del pueblo de Israel el 7 de octubre murieron la mayor cantidad de judíos que murieron desde el holocausto somos un pueblo víctima de genocidio verdadero pero se le olvidó decir la cosa más importante que jamás es una organización que usa un método imperdonable llamado escudos humanos la mayoría de los palestinos la mayoría absoluta de los civiles palestinos muertos en la franja de Gaza son víctimas de ese método ese método condenable y obviamente yo quiero escuchar esa condenación porque eso es lo que genera la mayor cantidad de víctimas en la franja de Gaza repito el hecho que estos despiadados de jamás agarran una cierta cantidad de niños de mujeres de ancianos los obligan a entrar a una instalación de la cual ellos están lanzando ininterrumpidamente 20 años 20 años la población israelí está bajo bombardeo constante de misiles y de cohetes cayendo sobre ciudades israelíes yo quiero ver un país en el mundo que lo aceptaría vivir en tales condiciones bajo un bombardeo constante hemos sido demasiado pacientes y tolerantes y misericordiosos con esa organización terrorista ahora bien muchos países otra cosa que dijo el pancantil países que rompieron la relación un país nada más dice canciller Bolivia a propósito ahí no tenemos embajada miren los países árabes con los cuales tenemos excelentes relaciones diplomáticas Egipto Emiratos Árabes ni siquiera a ellos se les ocurrió retirar el embajador de ellos de Tel Aviv de Israel a consultas porque ellos saben muy bien ellos son países no aquí de Centroamérica del Medio Oriente ellos saben muy bien que Israel está luchando contra un componente destructivo feroz y despiadado en el Medio Oriente que hay que aniquilar la organización terrorista jamás hasta Jordania que el otro día ayer llegó con un avión lleno de apoyo humanitario para los palestinos y se lo dejó ahí en la franja de Gaza entonces si los países de verdad son críticos con Israel eso está bien pero si quieren ayudarles a los palestinos no criticar a Israel ayudarles si están tan preocupados por los palestinos hay otras maneras mucho más eficientes para ayudar a la población palestina en la franja de Gaza yo no he recibido por ejemplo de parte de la cancillería una oferta a mandar equipos de rescate a la franja de Gaza apoyo humanitario a la franja de Gaza y si lo quiero preguntar al vice canciller si ustedes de verdad quieren ayudarles a los palestinos hay manera de hacerlo yo no he recibido una llamada diciendo embajador queremos ayudar a los palestinos como hicieron los jordanos como hicieron los egipcios lo están haciendo todo el tiempo estamos en coordinación plena coordinación con nuestros vecinos amigos los egipcios si de verdad Honduras quiere el gobierno hondurino quiere ayudar a los palestinos hay una manera eficiente de hacerlo ofrecer apoyo humanitario ofrecer lo que sea alimentación como nosotros estamos haciendo aquí por ejemplo en Honduras se puede también ofrecer la mediación a ver Honduras es un país que aboga por la paz es un país pacifista pudieron haber llamado al embajador de Israel Honduras queremos ponerle fin a esa guerra y ofrecemos nuestra mediación yo no he recibido llamada que diga Honduras está dispuesta como Honduras es un país amigable tenemos muy buenas relaciones con Honduras por supuesto somos pueblos hermanos Israel es el primer país siempre de ofrecer equipo de rescate y apoyo humanitario a Honduras siempre cuando este país tan amado Honduras ha sido golpeado por las catástrofes naturales inclusive en este momento cuando estamos cuando hay mucha población hondureña que vive en inundaciones estamos ayudando a rescatar gente entonces hay manera eficiente en el terreno que se podría ofrecer verdad para ayudarles a los palestinos de una manera mucho más eficiente que criticar a Israel y llamar al embajador a consulsa que a propósito obviamente es un método un paso diplomático válido legítimo pero hay otras otras maneras de hacerlo de una manera y repito mucho más eficiente con tal de que de verdad lo que le preocupa al gobierno hondureño es el bienestar de la población palestina en Gaza ustedes ustedes interpretan que la decisión de llamar a consulta a nuestro embajador en Israel que dentro de diplomacia es algo válido ambos lo admiten es algo válido que lo hemos visto infinidad de veces pero ya es una posición clara de Honduras a favor de de la causa palestina mira claramente llamar a un embajador a consultas desde nuestro punto de vista no es un acto solidario con el estado de Israel es un acto de protesta y entendemos la protesta pero yo le quiero devolver la pregunta al vice canciller y si él dice que no es el experto pues yo estoy haciendo aquí una pregunta al abierto capaz nosotros somos los israelíes son no somos suficientemente talentosos para poder luchar una organización terrorista que opera desde una zona densamente poblada una de las más pobladas y densamente pobladas del mundo capaz no somos capaz no somos talentosos suficientemente para hacerlo yo les invito al ministro de defensa de honduras o al ministro de seguridad o lo que sea o de cualquier otro país a que vengan a israel yo les voy a organizar una cita con el ministro de defensa hasta con el primer ministro benjamín netanyahu para que todos aquellos expertos nos enseñen cómo luchar una organización terrorista que quiere matar su propia población que lucha dentro de zonas tan densamente pobladas que no le importa la vida de su propia población a ver cómo luchar exitosamente tal fenómeno hay que tener mucha humildad cuando uno viene a criticar los conflictos en el medio oriente porque estamos enfrentando aquí un fenómeno que las demás naciones no han experimentado no han experimentado una fábrica de muerte de asesinos salvajes que masacran su propia población que agarran niños y los meten dentro de escuelas y luego lanzan de las hoteles de la escuela un misil sabiendo que va a llegar la represalia israelí con la finalidad de victimizar y perpetuar muerte en la franja de Gaza ahora nosotros tenemos sí métodos muy finos no es que estamos aquí se habla de genocidio o sea son términos completamente fuera del contexto el estado de Israel no comete ni genocidio ni masacres nada de esto en la franja de Gaza estamos tratando de hacer operaciones quirúrgicas justamente para atacar de una manera directa y bien fina los terroristas de jamás pero repito si ellos usan su propia población los fuerzan la propia población meterse en un lugar y luego lanzan misiles y eso es lo que está sucediendo ya 20 años ustedes saben la cantidad de misiles que cayeron en Israel en los últimos 20 años es una cantidad inimaginable inconcebible como puede ser que un país soberano acepte estar bombardeado permanentemente yo quiero ver Honduras a ver si El Salvador y Guatemala o Guatemala o Belice o no sé qué país o Nicaragua obviamente es una cosa muy teorética habrían bombardeados permanentemente la ciudad la capital ok a Tegucigalpa permanentemente y la gente habría entrado todos los días los niños a refugios no pueden estudiar no pueden ir a la calle no pueden jugar afuera no pueden ir de compras o sea qué país en el mundo lo habría aceptado yo pregunto de verdad con el corazón en la mano más de 20 años la Farnada de Gaza es una zona libre de presencia de Israel nos retiramos de la Farnada de Gaza en 2005 durante el famoso plan de desconexión no hay ni un zapato de un soldado israelí en la Farnada de Gaza no es una zona ocupada el pretexto entre comillas de la ocupación no existe ok en 2007 se llevaron ahí comicios y se apoderó de la Farnada de Gaza esa organización terrorista llamada Hamas y desde entonces hay una miseria total tanto para la población local palestina como la población israelí entonces tenemos que ponerle fin a esas atrocidades y a esa actividad terrorista y créanme y sean humildes no es fácil no es nada fácil estamos tratando de nuestro blanco obviamente son los terroristas nuestro blanco es el liderazgo de Hamas pero si ellos mismos operan desde hospitales y tenemos todas las pruebas irrefutables y negables y o sea pruebas pero al 100% correctas se lo puedo enseñar y invito a la vicecancelera que vengan a Mahal el martes vamos a tener una gran conferencia de prensa para que vean tenemos todas las pruebas operan desde hospitales casas de hacianos desde escuelas a ellos lo tienen que criticar Gerardo a ellos lo tienen que condenar a ellos lo tienen que luchar y a Israel se tiene que unir para ponerle fin a esa organización que nos devuelve la vida imposible en nuestra zona dice canciller si bueno ya que nos estamos corrigiendo con el embajador mencionar que en efecto hay un reclamo de parte de todo el mundo o no de todo el mundo pues pero al menos de 120 países en la asamblea general de las naciones unidas que no creo con todo respeto embajador que es que tengamos mala la información o que necesitamos que usted o representante de su gobierno expliquen cosas que son a la luz evidentes no es cierto que hay un corredor humanitario abasteciendo permanentemente hay oficinas de las naciones unidas que han dicho que no tienen no tienen ni agua no tienen comida para las personas hay centros que son para refugio que están sobrepoblados porque la gente al saber que su barrio que su colonia que su comunidad va a ser probablemente bombardeada o que lleva casi un mes siendo bombardeada pues la gente busca donde refugiarse también no es cierto que no hay una presión militar de Israel sobre el territorio de la Franja de Gaza puede ser que no haya una bota de Israel en el territorio de la Franja de Gaza pero si hay un cerco la participación de jamás en Palestina es una reacción de un sector profundamente radical frente a un enemigo militar histórico que es Israel y en medio de eso hay una población que pasa hambre hay una población que no tiene lo suficiente hay una población que no puede salir tan fácilmente de ese territorio o sea no es cierto que la Franja de Gaza es un espacio abierto y eso no lo tengo que decir yo lo puede decir cualquier persona que ha ido ahí los checkpoints los diferentes controles que tiene Israel para tener un control sobre esa población obviamente Israel ya lo dijo aquí el embajador tiene como argumento el tema de jamás el control a jamás pero ahí se va todo el mundo que está ahí adentro y hoy se está viendo todo el mundo que está ahí adentro entonces a mí siempre me ha parecido interesante la teoría de los escudos humanos no es una teoría perdón no lo acepto no es una teoría es un hecho es un hecho es un hecho que genera la muerte en la Franja de Gaza no es una teoría bueno pero es interesante la estrategia utilizada en la que cuando Israel bombardea un hospital la culpa es de jamás o sea yo creo que hay que poner las culpas donde están y jamás tiene responsabilidades y el mundo condenó el ataque de jamás inmediatamente Honduras salió a socializarse con Israel a decir no estamos de acuerdo con lo que está sufriendo el pueblo de Israel pero no nos vamos a quedar callados no nos podemos quedar callados lo dijo la presidenta en París cuando mientras estamos reunidos hablando de política hay un bombardeo permanente que está asesinando a niños y niñas entonces cuando cualquier otro país que se enfrenta a cualquier otra organización terrorista militar todos los otros países cuando atacan un lugar civil cuando atacan una escuela un preescolar un hospital el mundo entero dice eso no está permitido en las reglas de la guerra eso no está permitido en las reglas del combate pero Israel es el país que cuando le cae una bomba a un hospital o a una escuela habla de la estrategia para no decir teoría de la estrategia de los escudos humanos Gerardo ¿cómo habrías desmantelado una pregunta solamente una pregunta perdón ¿cómo habrías desmantelado un terrorista yo creo que usted es una persona inteligente ¿cómo habrías desmantelado con el corazón en la mano háblame así de frente de mis ojos ¿cómo usted habría desmantelado 10 terroristas que están lanzando cohetes y misiles hacia Israel desde una azotea de un hospital bajo el cual hay miles de pacientes ¿cómo lo habrías desmantelado de una manera eficiente? dígame usted punto número uno para contestarle eso es algo a lo que todos los países se someten no lo sabe hacer ¿verdad? no lo sabe hacer pero es que ningún país lo sabe hacer entonces no nos vengan a criticar 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 es como que basar al azad cuando apareció ISIS que fueron los terroristas yihadistas extremistas hubiera bombardeado completamente la comunidad donde estaba ISIS o sea fue un enfrentamiento con ISIS no son las mismas condiciones perdón ISIS no pero desde una zona densamente poblada pero usted está haciendo una comprobación incorrecta la comprobación es totalmente incorrecta le estoy contestando que yo respeto lo que usted me está diciendo de que es una situación muy complicada que si un ataque terrorista se comete contra Israel y después hay un retroceso a poblaciones es algo complicado eso yo lo entiendo yo por eso empecé diciendo yo no soy un experto militar yo no le vengo a decir a Israel que es lo que tiene que hacer lo que si le vengo a decir en nombre del pueblo de Honduras de este gobierno es que no acompañamos el bombardeo a poblaciones civiles es que nos duele como estoy seguro que a Israel también le duele ver el asesinato de niños y niñas y lo que el mundo le está pidiendo a Israel es un cese a los bombardeos y que permita porque ahí también permítame embajador corregirle Human Rights Watch Naciones Unidas la Cruz Roja la Media Luna Roja en todas hay reportes de que hay problemas para suministrar ayuda humanitaria a Palestina así que no venga a decir por favor acá que hay corredores humanitarios y que todo el mundo está recibiendo porque no es cierto porque hay reportes que dicen que no es cierto y esos reportes esos reportes esos reportes son los que llegaron al pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas y por eso con todo el respeto y el cariño que tenemos con Israel es que la votación fue 120 países creo que fueron 47 abstenciones y 26 27 países a favor pero 120 países le pedimos aquí no estamos hablando de sanciones como hablamos contra otros países aquí no estamos hablando de presiones es pedirle a Israel un alto al fuego porque no es un invento de Gerardo Torres ni el gobierno de Honduras somos 120 países y que permita el ingreso de la ayuda humanitaria Israel lo que contestó fue que no entonces nosotros como países que votamos a favor de esta resolución tomamos la decisión de llamar a estos embajadores y cierro con esto en el caso de Egipto que es su país vecino que tienen una historia profunda entre ambos pueblos Egipto también ha manifestado que han habido problemas para sacar gente a los campos de refugio en Egipto porque no lo sacan usted me está diciendo que Egipto no ha dicho nada ellos tienen frontera con la franja de Gaza porque no abrieron la frontera con la franja de Gaza porque justamente es un conflicto militar no es porque Egipto esté avalando que Israel esté bombardeando si quiere revisamos la votación de Egipto porque Egipto que es un país si quiere revisamos la votación no abrió las fronteras con la franja de Gaza y dejaron aquí como yo no puedo hablar en nombre de Egipto usted tampoco lo puede hacer lo que le estoy diciendo es como nos estamos corrigiendo como nos estamos corrigiendo yo estoy corrigiéndolo a usted que no es cierto que aunque Egipto no haya retirado a su embajador tampoco es cierto que Egipto esté avalando el bombardeo incesante y otros países también vecinos de Israel ya han señalado en el norte de Israel ya han habido ataques de misiles ya han habido porque han habido personas de sus países vecinos que se sienten atacados también por las acciones militares que están haciendo ustedes son soberanos ustedes tienen el conocimiento ustedes saben todo lo que tienen que estar haciendo solo les estamos pidiendo solo les estamos pidiendo como humanidad no yo le estoy pidiendo solamente que acaten la resolución de Naciones Unidas que en el caso de la franja de Gaza se para el bombardeo y se van los corredores ¿qué es lo que está pasando? el mundo entero pues no el mundo entero pues 120 países les está pidiendo una acción humanitaria Israel tiene todo el derecho de defenderse yo por eso le estoy diciendo yo no voy a opinar sobre la presión militar que tiene su país porque eso es algo que como bien lo dijo usted en Honduras no lo conocemos pero eso no puede ser justificado para bombardear hospitales y escuelas y eso no puede ser justificado para burlarse incluso de algunos conciudadanos del asesinato de niños y niñas ¿cómo desmantelar las terroristas que operan desde las escuelas y los hospitales? usted hizo un tweet embajador que a mí la verdad no me gustó que salió una foto de un palestino con un niño y usted lo que le pone a esa organización sin tener daños colaterales usted lo que le pone en twitter es es nice doll o sea que lindo muñeco o que lindo muñeca a mí ese tipo de comentarios sin daños colaterales me parece que no abonan a mejorar la percepción que tenemos el mundo sobre lo que está haciendo Israel Claudette Cubero solo permítame una cosa para que se prepare Claudette Cubero que la tenemos como analista en estos temas que nos va a ayudar de San Pedro Suda por favor por favor usted puede decir permítame Claudette usted puede decir mil veces y repetir lo que no hay que no hay suministro humanitario de la franja de Gaza yo le voy a corregir mil veces que usted está equivocado ok y le invito a la embajada para que vea y le invito a Israel venga a Israel yo de hecho lo invité venga a Israel para que usted ve para usted ver con sus propios ojos actualmente en este momento el suministro permanente ok de camiones con apoyo humanitario a Israel no es una invención es una realidad ok y no necesitamos las resoluciones de la ONU para suministrar la franja de Gaza con el apoyo humanitario entonces repito hay un suministro humanitario todo el tiempo a la franja de Gaza de medicamento de alimentación de cualquier necesidad a propósito quiero decir una cosa importante en primer lugar antes del 7 de octubre miles de miles de gazatíes ok de población de Gaza trabajaba en Israel ellos cruzaban la frontera de la franja de Gaza a Israel diariamente una situación similar a la que tenemos aquí en el norte en el norte de Honduras entre Tijuana y San Diego la misma convivencia la misma coexistencia el mismo microcosmos laboral miles de miles de palestinos de la franja de Gaza trabajaban en Israel diariamente como constructores como hasta enfermeros o sea de cualquier cosa punto número uno entonces Israel es un suministrador también primer suministrador principal de puestos de trabajo para la población local tenemos claro este punto ok luego la franja de Gaza es una zona autoabastecida tienen pozos ahí de petróleo tienen 500 mil toneladas de gasolina tienen pozos de agua no hay escasez de agua en la franja de Gaza es una mentira es una zona que fabrica alimentación ok además de que nosotros como Israel a propósito no estamos obligados a hacerlo porque no es una zona nuestra ni es una zona ocupada es una zona hostil para el estado de Israel sin embargo antes del 7 de octubre Israel suministraba y abastecía la franja de Gaza con alimentación con medicamento con agua dos tercios del consumo de agua viene de la franja de Gaza y solamente un tercio viene de Israel tal cual el tema de la electricidad a propósito jamás de 10 cables de suministro de energía eléctrica ellos sabotearon y con el lanzamiento de misiles y cohetes nueve cables de energía eléctrica esa es la razón por la que no hay electricidad y solamente se quedó un cable ok suministrando electricidad de Israel a la franja de Gaza entonces Israel o sea es propio una cosa paradójica lo que estoy diciendo no tenemos a la par una zona hostil desde la cual vienen perpetradas atrocidades en contra del pueblo de Israel un terrorismo permanente y nosotros le suministramos puestos de trabajo electricidad agua medicamento gasolina todo estamos hablando de la realidad antes del 7 de octubre a que país loco se le ocurriría suministrar agua petróleo alimentos invitar a la gente a que trabaje en él en nuestro país y como o sea como la reciprocidad no hay reciprocidad obviamente y lo que ellos hacen es atacando a Israel permítame tanto embajador como vicecanciller que Claudette de Cubero analista en temas internacionales consultora y docente universitaria nos dé su visión de esto que está exigiendo Honduras a Israel el cese al fuego y el facilitar este camino para asistencia humanitaria al pueblo de Gaza y lo que está diciendo el embajador que la estrategia de los integrantes de jamás es utilizar los escudos humanos para que luego se produzca estas imágenes que condena el mundo de niños mutilados de niños muertos Claudette Cubero adelante buenos días en San Pedro Sula buenos días muchísimas gracias bueno he estado escuchando atentamente verdad las posturas tanto de nuestro vicecanciller como del excelentísimo embajador verdad y creo que hay ciertos elementos que son importantes a resaltar como analizar concretamente lo que fue la resolución de las Naciones Unidas aprobada por 120 países verdad donde no solamente estamos exigiendo o no solamente se le solicita un cese al fuego sino que hay otros apartados ahí verdad una liberación inmediata de los civiles cautivos y el rechazo y la condenación inequívoca de los atentados perpetrados el 7 de octubre entonces creo que no solamente tenemos que utilizar el discurso de decir bueno es que Israel tiene que cesar como decía el vicecanciller verdad y también lo reconocía el embajador un llamado a consultas pues es un mecanismo de derecho diplomático legítimo que puede un estado solicitarlo en el caso de Honduras pues Honduras lo ha realizado sin embargo hay diferentes escenarios que se pudieron haber planteado creo que coincido verdad con el embajador el DAT el trabajar por buenos oficios verdad y llamar diríamos que a un proceso de mediación y negociación pudo haber sido otra alternativa que la cancillería pudo haber establecido sin embargo también creo que hay que tener una óptica un poco más amplia verdad para evaluar y procesar conflictos específicamente en Medio Oriente porque este conflicto como tal que se está generando pues no es un conflicto diríamos simétrico verdad no es un estado en contra de otro estado sino que estamos viendo que es una lucha entre un grupo terrorista y en el caso de Israel verdad esta lucha constante entonces un conflicto de carácter asimétrico no se puede medir o difícilmente lo hemos logrado medir en el ámbito internacional bajo la normativa del derecho de guerra porque son fenómenos que no no contienen las mismas condiciones entonces creo que el estado tiene la la legitimidad de exigir verdad un llamado a consulta y pues probablemente Honduras va a tomar las decisiones en base a lo que nuestro embajador le manifieste de lo que está sucediendo pero considero verdad que si hubieron escenarios previos que se pudieron haber generado antes de tomar esta decisión lógico vemos nosotros que hay países como mencionaba el embajador como Colombia como Chile que han utilizado pues esta herramienta también como como una manifestación de insatisfacción verdad por tal vez la respuesta que Israel pudo haber dado en la organización de las Naciones Unidas esto quiere decir que vamos a romper relaciones diplomáticas no lo creo verdad no lo veo como algo que que nos debería de llevar a eso sin embargo yo yo sí considero verdad que tanto la la cancillería de nuestro país debería de estar un poco más pronta y abierta a extender mayor lazo de conversación o ampliar esos elementos de conversación entre diríamos el Estado de Israel para poder diríamos secundar un poquito más esas participaciones creo yo que esto no va a tener un efecto esperaría verdad severo entre la relación de Israel y Honduras pero sí definitivamente abre diríamos que una conversación un poco incómoda entre lo que puede estar sucediendo verdad en Medio Oriente y en específico entre Israel el grupo terrorista Hamas y pues el pueblo palestino y lo que los estados o nuestros países pueden estar observando hay que tener claro también que desde una posición de países centroamericanos en muchas ocasiones es muy difícil evaluar evaluar desde una óptica como mencionaba el vice canciller militar o estratégica lo que está sucediendo porque hay que reconocer que históricamente somos países que en realidad no hemos vivido guerras severas en realidad no hemos vivido bombardeos constantes por ende nuestra reacción ante ello puede diríamos que generarse desde un formato emocional esa sería verdad mi primera impresión y creo que tanto el canciller verdad creo que deben de llenarse de más insumos a la hora de tomar decisiones finales sobre lo que está sucediendo y esto se lo va a permitir el embajador ahorita que va a estar aquí pues van a poder discutir con él y platicar con él bueno claudet cubero que es analista en temas internacionales consultora y docente universitaria es del criterio que antes del llamado a consulta del embajador hondureño en israel honduras debió dar algunos pasos previos ha habido dos momentos no digo que claves porque cada quien dentro de sus puntos de vista defiende el pensamiento él como el subsecretario de relaciones exteriores del estado de honduras y él como el embajador de israel en honduras pero hasta el momento es el único que ha mencionado el término genocidio el embajador el dad golan rosenberg que fue el término que en un primer comunicado que luego anuló emitió la cancillería que lo que se estaba produciendo ahí en gaza era genocidio luego la cancillería borró ese comunicado salió el mensaje en ex del canciller eduardo enrique reina quedándose nomás como el como el llamado a consulta al embajador nuestro en israel pero aquí el embajador se ha acordado el término genocidio y ha dicho ahí no hay genocidio lo dice porque israel quedó con ese término que honduras cree que hay genocidio aunque luego honduras se retractó porque tampoco he vuelto a escuchar ese término genocidio de parte del gobierno de honduras pero quedó grabado ese término en israel primero eso lo van a responder después de la pausa segundo el canciller el vice canciller gerardo torres esto fue lo que yo entendí de su participación ha manifestado que jamás surge como reacción a un enemigo militar histórico claro o sea jamás como ya lo dijo el embajador la misión de atacar a israel pero el pueblo parecido es otra cosa diferente jamás y de las muertes que han pasado que son más de 10 mil muertes desde el inicio de los bombardeos el 73% son menores o sea son niños y niñas entonces son escudos humanos niños y niñas y eso a mi me cuesta tal vez me cuesta tal vez más de 10 mil por favor de donde usted tiene esa cifra corroborada quiero saber bueno cual es la cifra que tiene usted embajador buena pregunta después de la pausa después de la pausa responde porque en efecto esa cifra de 9 mil 10 mil yo la he leído de agencias de prensa internacionales y han sido titulares en varios periódicos del mundo pero siempre ha sido información periodística eso de los 9 mil o 10 mil palestinos que han muerto a causa de este enfrentamiento que hay entre jamás e israel atentos que seguimos después de la pausa conversión el tema del día el llamado a consultas del embajador hondureño en israel hacia donde conduce la relación entre los dos países redes sociales es presentado por óptica la curazao todo noviembre hasta 75% de descuento a los con precios inigualables gracias por compartir su opinión a través de redes sociales recuerde hacerlo a través de nuestro whatsapp 97-73-60-65 buenos días renato solo los gobiernos izquierdistas han llamado a sus embajadores comparte el televidente considero que israel debe de centrar su ataque en contra de jamás y que proteja la vida de los palestinos civiles y que dios acoja en su seno a todas las víctimas fallecidas dios bendiga a israel a palestina y a nuestra honduras la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por culpa de viejos que se conocen y se odian pero no se matan comparte el televidente siempre este gobierno con la hipocresía está bien que se preocupe por lo que pasa en israel pero y nosotros que la cara de la hipocresía comparte más televidentes como hondureño muy preocupado primero este gobierno en contra de eeuu y ahora en contra de israel eso no puede ser a donde nos llevan buenos días las naciones unidas condenan el genocidio de israel en gaza honduras asuma esa preocupación por la situación humanitaria de los niños y demás civiles en palestina los ataques terroristas deben ser condenados sin duda y conveniencia jamás es de lo peor del mundo y aún así se pierden los de libre ni la comunidad palestina en honduras apoya a jamás comparte un televidente continúe usted compartiendo su opinión a través de redes sociales arroba frente a frente hn redes sociales fue presentado por óptica la curazao todo noviembre hasta 75% de descuento aros con precios inigualables hace algunos minutos claudet cubero decía que no cree que habrá rompimiento de relaciones entre israel y honduras pero si he captado claudet alguien de los dos panelistas lo dijo aquí en frente a frente esta mañana que si han hablado ya del traslado de nuestra embajada que actualmente está en jerusalén a tel aviv recuérdese que fue en tiempos del expresidente juan orlando hernández que se trasladó de tel aviv a jerusalén pero ese pudiese ser uno de los pasos posteriores a este primer llamado a consultas el traslado de la embajada nuestra que actualmente está en jerusalén a tel aviv hay dos respuestas pendientes del embajador el dadgolan rosenberg y de el vice canciller gerardo torres como nos hemos atrasado solo permítanme un nuevo cambio comercial y ya estamos con ustedes siguiendo el debate tengo inundado yo en en mi teléfono personal de mensajes que los voy a ir leyendo de manera alterna a los que lea por nuestra plataforma luz madrid genocidio que fue el primer término de un comunicado que la cancillería dijo escuché yo al subsecretario tony garcía por favor no hagan caso de ese comunicado estuvo en la nube cinco minutos pero ya lo bajamos o sea que ahí habían dos cosas el estado de honduras condenando a israel por lo que consideraba un genocidio que está pasando en la franja de gas y segundo el llamado a consulta del embajador se mantuvo el llamado a consulta del embajador ya cuando apareció el canciller de la república pero se borró el término genocidio pero no no lo deja de recordar el embajador que a él se lo escuchaba hace algunos momentos que no hay ningún genocidio honduras ya no mantiene el término genocidio en la franja de gas no está manifestado oficialmente es decir estuvo por cinco minutos pero luego desapareció pero ustedes aunque el comunicado oficial haya desaparecido recuerdan ese término genocidio como lo definió el estado de honduras bueno yo le voy a dar el crédito a la cancillería por haber eliminado ese comunicado que seguramente llegaron a la conclusión que era un comunicado incorrecto que usaba un lenguaje inadecuado y por lo tanto lo borraron entonces para nosotros es una comunicación borrado pero lo importante es Renato que Israel no está solo Israel no está solo todos los países occidentales el mundo civilizado los países europeos todos los países europeos la Unión Europea Estados Unidos Canadá los países los países occidentales saben que aquí no se trata de lucha entre Israel y los palestinos por supuesto que no no estamos luchando contra los palestinos pero ni siquiera es una lucha entre Israel y una organización terrorista local que nos hace la vida imposible aquí se trata de un choque de civilizaciones y hay que destacar este punto esclarecerlo subrayarlo y resaltarlo porque aquí estamos en el Caribe que bien que estamos en el Caribe una zona muy pacífica y linda del mundo exenta de esas hostilidades pero las ambiciones de esa organización terrorista jamás que forma parte del yihadismo mundial son graves son severas y van mucho más allá que las zonas fronterizas del Medio Oriente del Medio Oriente geográficamente hablando el manifiesto de jamás llama a la destrucción total y final de la civilización occidental la cual Gerardo forma parte Renato forma parte y Eldad forma parte la cual todos los hondureños forman parte y todo el mundo occidental forma parte y todos aquellos que profesan los valores judeocristianos esa es la base común de nuestra nuestra cultura común los valores judeocristianos la ambición de jamás después de aniquilar el estado de Israel y destruirlo por completo inclusive a todos los israelíes es llegar a Roma y porque a Roma porque Roma es el símbolo del cristianismo del catolicismo ahí está la santa sede ellos dicen muy claramente y tenemos muchos videos y le invito a la gente meter a mi cuenta twitter para que vean esos videos grabados en diferentes mezquitas de jamás y de yihadismo ellos dicen ahí vamos a derrocar la cruz vamos a quemarla y echarla a pedazos la cruz como el símbolo del mundo cristiano católico y después de haberla derrocado vamos para las Américas ahí dicen en árabe se dice las dos Américas la del norte y la del sur y ahí vamos a islamizar violentamente a los herejes a los infieles o sea el blanco principal de esa organización terrorista es el mundo civilizado es el mundo cristiano católico lo cual me parece muy interesante y muy inentendible como puede ser que hay algunos países o sea no digo que los países respaldan jamás pero tienen que entender que al intervenir en ese conflicto tan delicado tan complejo que tiene raíces históricas muy complejas hay que entender toda la historia del medio oriente para de verdad poder tener una posición firme a propósito a favor o en contra a favor de Israel o contra de Israel hay que saber entender aquí que aquí en la apuesta en la jugada está toda la civilización occidental es un punto bien importante que hay que decir pero gracias a Dios Israel no está solo Israel no está solo porque todos los países europeos ha habido una caravana de cancilleres que llegaron a Israel de Inglaterra de Italia de Alemania de Francia presidentes todos los presidentes europeos llegaron a Israel para respaldar a Israel y apoyarlo en esa lucha contra esa organización terrorista así mismo quiero decir yo sé que es otra vez es casi inconcebible imperceptible de que una organización terrorista use su propia población como escudos humanos pero es una realidad esa es la razón principal por la cantidad de muertos civiles en la franja de Gaza y tenemos todo corroborado todo en pruebas en videos inclusive hemos interceptado conversaciones entre ciudadanos palestinos y agentes israelíes que aunque aún entre sí diciendo no puedo salir ahorita de esta escuela no puedo salir de la escuela porque ahí están los jamás y no nos dejan salir y esa persona dice que está con 500 niños acaban de agarrar ambulancias los líderes de jamás hay algunos países que dicen que hemos bombardeado ambulancia ellos estaban tratando de escapar de la franja de Gaza aquellos líderes que todavía se encuentran en la franja de Gaza por la mayoría de los líderes de jamás están en Qatar viviendo vida de lujo de lujo impresionante viajan en camionetas de oro viven en palacios increíbles viven ahí lejos de la franja de Gaza mira la corrupción la deshonestidad la manipulación el engaño y la mentira de esa organización terrorista capturaron algunas ambulancias y trataron de escapar de la franja de Gaza utilizando ambulancias esto es un crimen de guerra que hay que condenar ese es un crimen de guerra ellos están utilizando las instalaciones de la ONU estamos hablando de las agencias de la ONU todas las agencias de la ONU están secuestradas en la franja de Gaza por militantes y terroristas de jamás que lo están obligando están robando la gasolina de las agencias de apoyo ahí de la ONU en la franja de Gaza están robando alimentación están robando agua tenemos todo 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 en pruebas en videos irrefutables el martes vamos a tener una conferencia de estampa de prensa muy importante en la embajada se la vamos a enseñar a todos hasta el mismo momento tenemos 1400 muertos israelíes en esa masacre sin precedentes en la historia del estado de Israel más de 7000 ciudadanos israelíes severamente heridos por esa masacre no hemos podido ni siquiera recuperar todos los cuerpos nuestros no sabemos no sabemos dónde están muertos ellos secuestraron inclusive algunos cadáveres porque para nosotros como judíos es bien importante sepultar nuestro ser querido que murió y pues ellos van a chantajear Israel por cuerpos de israelíes a través de cuerpos de israelíes imagínense la brutalidad y el salvajismo de esa organización entonces me regreso a ese término yo creo bien clave para nuestra discusión humildad humildad política que bien que ustedes aquí en Honduras no conocen la realidad nuestra no la entienden no la entienden es imposible de entender no hay casa de un israelí que no está en duelo que no conozca un asesinato a un secuestrado 240 personas secuestradas pasa lo mismo en Palestina secuestradas entre ellos neonatos secuestraron neonatos pasa también agarraron bebés y los metieron dentro del horno de frente de sus padres y luego asesinaron a los padres está pasando en casa también 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 hay familias en luto hay daños colaterales pero reconozca que la mayoría de estos daños colaterales son debido al método de escudos humanos de escudos humanos esa es la razón principal por las grandes víctimas en la franja de Gaza ellos están utilizando su propia población y lo voy a repetir mil veces hasta que lo entiendan porque lo tenemos todo corroborado eso es lo que usted tiene que condenar y usted tiene que ir al secretario general de la ONU y decir esa es la razón principal por lo que está sucediendo es el crimen de guerra más feroz y más imperdonable aunque sea cometido por una organización terrorista la ONU lo tiene que decir porque es la causa principal de toda la muerte que tenemos y la última cosa que quiero decir a veces se confunde entre resultado y causa o causante y resultado causante y consecuencia ténganlo siempre siempre en la mente hasta el 7 de octubre no ha pasado nada hemos aguantado más lanzamiento de misiles y cohetes todos esos 20 años nos hemos aguantado nos hemos aguantado nos hemos aguantado y no hemos hecho nada ténganlo siempre en la mente es el 7 de octubre esa masacre contra población civil inocente israelí lo que resultó en lo que estamos viviendo en este momento en el medio oriente y por lo tanto hay que decirlo en voz alta y recordarlo en el momento que israel ceda las armas deja las armas deja las armas va a haber un segundo holocausto ha habido un mini holocausto ahí en esa zona fronteriza con la franja de Gaza y en el momento que los palestinos dejen de combatir en contra de israel habrá paz en el medio oriente es que no son los palestinos no palestinos jamás usted los está confundiendo terrorismo palestino vamos a definirlo así el momento en que se termine la hostilidad proveniente del terrorismo palestino en nuestra zona no solamente habrá paz en el medio oriente se construirá un estado palestino por lo tanto aquellos que quieren ayudar a los palestinos de verdad pueden hacerlo a través de apoyo humanitario pueden hacerlo a través de ofrecer mediación lo repito estamos dispuestos a escuchar por favor y a través de la negociación pero con estos diabólicos jamás no se puede negociar y eso debe ser debe quedarse bien claro si yo solo para contestar varias de las cosas que dijo el embajador en realidad él dice que son daños colaterales dice según el reporte de la cruz roja internacional porque me preguntó de que un día he sacado el dato yo desde el 7 de octubre a la fecha hay más de 29 mil 29 mil 600 personas han sido heridas de diferentes maneras y sobre todo de gravedad en el territorio palestino con un número de muertes arriba de las 10 mil personas asesinadas el ministerio de salud de palestina reportaba hace 3 días 9 mil 770 cruz roja internacional perdón quien lo reportó Gerardo ministerio de british red cross es la página es el informe de red cross el informe del ministerio de salud de palestina reporta menos que la cruz roja reporta menos reporta menos que la cruz roja usted ya pudo hablar déjeme hablar a mi una discusión si me permite hablar por favor los palestinos reportan de 1770 la cruz roja reporta más de 10 mil están hablando de 1.4 millones de personas que han tenido que salir de sus casas huyendo por los bombardeos y aquí está la respuesta a lo que usted decía en el primer bloque 2.2 millones de personas que desesperadamente están esperando por apoyo agua y otros insumos muchos refugiados en hospitales o instalaciones creadas por las Naciones Unidas 2.2 millones de personas están esperando asistencia humanitaria que el embajador Golán dijo hace unos minutos que estaba llegando tranquilamente a la franja de gas entonces pero bueno ahora para hablar del tema del genocidio que es una palabra que genera pues debate la enviada especial de Naciones Unidas a la región dijo que según declaraciones de algunos funcionarios del gobierno de Israel y algunas acciones como el bloqueo de ayuno humanitario como el bombardeo incesante a población civil de esas 10.000 personas el 73% de las víctimas son niños y niñas entonces a mí no me diga que el 73% que son más de 7.000 niños y niñas son daños colaterales porque si vamos a sacar las creencias cristianas yo le puedo decir como católico que una de las cosas que recuerdo del catecismo era la importancia que daba Jesús a los niños y a las niñas decía dejar que los niños y las niñas vengan a mí que de ellos será el reino de los cielos no decía excepto si son niños palestinos no decía eso y hablaba entonces no me saquemos las partes religiosas para justificar un bombardeo que ha matado a más de 10.000 personas de las cuales el 73% eran niños y por eso por esas 10.000 personas y por esos 2.2 millones que no pueden recibir asistencia es que el mundo le dijo Israel cese al fuego y abran el permiso para la ayuda humanitaria pero no le puedo no le puedo decir no puedo aceptarle con todo respeto no le puedo aceptar que hay 120 no le puedo aceptar que hay 120 países del mundo que estamos equivocados pues que estamos viendo una película que nos están inventando si hay 120 países si hay 47 abstenciones eso quiere decir que la mayoría del mundo le está diciendo a Israel que buscó busquemos otras alternativas usted me está hablando de mediar Honduras votó ya lo dijo la señora Claudette ya lo dijo la señora Claudette el argumento de Naciones Unidas era tres puntos tres puntos no en la ONU si hay cese si hay cese al fuego si Honduras es un país amigo de Israel venga a ofrecer su mediación si hay cese al fuego bilateralmente no en la ONU si hay cese al fuego hay liberación si hay cese al fuego hay liberación de los prisioneros y hay una apertura a un diálogo ya lo dijo Francia ya lo dijo la Unión Europea querer salir de este conflicto en base sobre la capacidad militar es un error debe de haber también participación debe de haber también participación política porque si vamos a la parte militar y esto yo lo quiero dejar clarísimo este gobierno en ningún momento ningún funcionario ningún comunicado jamás ha estado del lado de jamás nunca nosotros desde que jamás atacó Israel nos pronunciamos en contra de una acción terrorista en contra de población civil así que a mí no me vengan a decir que nosotros estamos defendiendo terroristas no es cierto señalamos el ataque a Israel como estamos señalando también el ataque no de Israel en defensa de la acción de jamás sino de Israel en contra de la población palestina eso es lo que estamos diciendo se está bombardeando a poblaciones civiles y déjeme terminar mi participación con esto embajador para contestarle a alguien que decía ahí que solo los gobiernos de izquierda estamos llamando a los embajadores para acá no es cierto Sudáfrica lo acaba de hacer y en la reunión que tuvo recientemente Blinken en Ankara los turcos quedaron de hablar con Israel para dijo Blinken una importante entrada de ayuda humanitaria si usted tiene una población que está cercada si impide que pueda salir la gente escapándose de una acción de guerra si tampoco deja que entre ayuda humanitaria entonces lo que usted está haciendo es un espacio de ataque permanente y de tortura a poblaciones inocentes usted me puede argumentar usted me puede argumentar usted me puede argumentar que es por jamás y yo respeto que usted me argumenta que sea por jamás pero decir que son daños colaterales eso es lo que el Special Reporter dijo que declaraciones como esas son las que preocupan y pueden ser indicios de acciones genocidas decir genocidio es que hay una fuerza como lo es Israel frente a Gaza que es superior militarmente que tiene la intención de aniquilar a una población pero no lo tenemos decir genocidio es peligroso por eso porque es decir que ustedes quieren borrar a los palestinos hay que tener cuidado con ese término pero no nos podemos quedar enredados en que si el término sí si el término no cuando las cifras son apabullantes 10 mil personas asesinadas 73% menores de edad más de un millón desplazados de sus casas y 2.2 millones que no pueden recibir atención por eso es que 120 países les dijeron embajador a su gobierno que por favor hicieran un cese al fuego no me puede decir a mí usted que no han habido manifestaciones en contra del primer ministro pidiendo incluso de parte de ciudadanos de Israel que pare el ataque y el bombardeo incluso ciudadanos de Israel le han dicho a su jefe de estado que pare el bombardeo y que busque otra estrategia porque eso está haciendo quedar muy mal a Israel frente al mundo Gerardo yo lo invito otra vez a llevar a cabo una consulta con nuestro primer ministro de defensa con el primer ministro explícale usted por favor una persona de su parte cómo se puede luchar una organización terrorista que opera desde una zona densamente poblada que le vale no quiero decir la palabra ahí en México se usa mucho que le vale la población local ese es un hecho y usted lo tiene que reconocer y lo tiene siempre que decir y aceptarlo en sus argumentos le vale a jamás la población local de Israel mucho más que jamás mucho más que jamás y te voy a decir por qué te voy a decir un argumento escúchame lo que estoy diciendo si hubiéramos querido si hubiéramos querido terminar con jamás sin tomar en cuenta en cuenta la vida de la población local habríamos podido bombardear a toda la franja de Gaza aplastarla por completo de una vez para siempre eso sería ya va ya va ya va eso sería ya va ya va eso sería un genocidio porque militarmente lo podemos hacer y no lo hacemos ¿por qué no lo hacemos? porque nos importa la vida de los palestinos porque no queremos a que haya ahí niños y niñas muertos y sin embargo por el método despiadado imperdonable de jamás que usted lo tiene que reconocer esa es la razón principal por la cantidad de víctimas que ellos tienen y tenemos todas las pruebas las pruebas Israel pudo haber terminado con la franja de Gaza y no lo hacemos y ese es justamente el argumento y la prueba de que Israel es misericordioso con esa población pobre palestina que vive bajo un régimen terrorista que le vale la vida de ellos y eso ustedes como un país y todos los países del mundo en Europa lo saben los Estados Unidos lo saben muchos países latinoamericanos lo saben yo creo que también Honduras lo saben el gobierno hondureno lo sabe muy bien pero hay que decirlo en voz alta que es debido a los métodos de jamás nosotros lo que le estamos pidiendo estamos luchando aquí nosotros lo que le estamos pidiendo a Israel lo que le estamos pidiendo a Israel es que pare el bombardeo en contra de población civil le estamos pidiendo que permita que la gente que es inocente pueda salir de ese territorio y le estamos pidiendo que permita la ayuda humanitaria tienen todo el derecho ustedes de enfrentarse a jamás y les deseamos los mejores éxitos para que esa organización y otras no existan jamás es una acción terrorista que no podemos avalar pero tampoco podemos avalar embajador es bombardeo a poblaciones civiles y el asesinato de tanto dinero pero usted repitiendo una lema que no tiene relevancia es que no es lema es gente que murió es gente que ya no está acá pero dígame cómo se lucha en este momento lo están bombardeando repito la pregunta digamos que Israel es Honduras usted es el gobierno de Honduras en esa zona que usted habría hecho para evitar a que muera la población civil considerando y sabiendo que el mismo régimen que controla la arena Franja de Gaza quiere a que muera la población civil usted cree que existe una salida política de esto perdón usted cree que existe una salida política de este problema yo creo que sí sería el reconocimiento de Palestina la política debe ser seguida le voy a decir en primer lugar para el bienestar de este planeta para el bienestar de nuestra cultura occidental tenemos que acabar con esa organización terrorista sí o sí eso estamos de acuerdo una vez una vez una vez se termine ahí el régimen de jamás podemos hacer no sé yo no sé obviamente no voy a negociar con usted aquí diferente de todo el público porque la verdad que no tengo respuesta honestamente pero podemos hablar de instancias multilaterales para a propósito en 1991 se congregó en Madrid la famosa conferencia de Madrid que era la raíz de los acuerdos de paz que nosotros tenemos hoy en el Medio Oriente ¿verdad? eso fue la base de los famosos acuerdos de Oslo una vez terminen los terroristas palestinos los terroristas palestinos diferentes grupos terroristas con la hostilidad y las atrocidades y el terrorismo en contra de la población civil israelí vamos a sentarnos y dialogar totalmente de acuerdo y se lo puedo garantizar a propósito y lo hemos hecho en el pasado durante la famosa conferencia de Madrid luego firmamos los acuerdos de Oslo con los palestinos ¿verdad? no vamos a entrar ahorita los detalles porque fracasaron pero inclusive hasta hoy en día tenemos algunos componentes de esos famosos acuerdos de paz con los palestinos que siguen en vigor tenemos cooperación a propósito de seguridad del medio ambiente de agricultura con los palestinos hay mecanismos para solucionar este problema pero los palestinos en primer lugar deben dejar las armas son 75 años Gerardo de hostilidades contra el Estado de Israel desde la propia fundación del Estado de Israel hay reconocimiento del Estado palestino ellos no tienen que reconocer a nosotros nosotros reconocemos a ellos no hay Estado palestino en primer lugar hoy en día hay una entidad palestina hay autoridad palestina ¿verdad? en la Cisjordania y usted lo sabe muy bien con esta autoridad palestina a propósito tenemos muy buena o sea tenemos relación fíjense ustedes el presidente Mahmoud Abbas el presidente de la autoridad palestina hasta el momento se quedó callado condenó jamás fíjense ustedes y luego se retiró obviamente porque empezaron a amenazarlo pero él no está criticando a Israel por lo que está haciendo ahorita Israel ni siquiera el presidente palestino está criticando severamente a Israel porque sabe porque sabe que estamos haciendo aquí un trabajo para el bienestar de la autoridad palestina porque al final ellos se pelean entre sí ahí a propósito hay un odio feroz desgarrado entre los terroristas de jamás y la autoridad palestina entonces Gerardo la situación es bien complicada es bien complicada inclusive hasta los israelíes a veces es bien complicada no sabemos todas las matices por eso hay que ser cauteloso hay que ser modesto hay que ser humilde antes de criticar y tener una posición tan firme y mi llamado creo que en nombre de mi gobierno en pleno es a buscar una salida política al conflicto correcto no bombardear a poblaciones civiles no asesinar a niños y niñas yo con todo respeto no le vengo a decir a Israel que es lo que tiene que hacer no me atrevería tampoco 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 le vengo a decir a usted que usted no entiende la posición que tenemos nosotros creo que lo entiende bastante bien la posición de nosotros y ya está en Naciones Unidas 120 países le está diciendo a Israel un alto al fuego busquemos una salida política debe de haber estrategias para enfrentar al grupo terrorista sin que me venga a decir usted que el asesinato de miles de niños son daños colaterales ¿cuál es la estrategia Gerardo? repito a preguntar no es matar niños ¿cuál es la estrategia de la reorganización terrorista? ¿cuál es sí no cuál es no? usted ya me describió aquí porque este no es el foro para esto pero usted ya me describió tres cosas que son elementales en el conflicto uno es el tema del reconocimiento de Palestina como Estado dos es la relación reconocimiento de los palestinos al Estado de Israel bueno otro es el reconocimiento de los palestinos de una convivencia como con otros países con el Estado de Israel y tres es definir cómo está distribuido ese territorio que es tan bello y tan histórico pero tan conflictivo o sea lo de Oslo fue una aproximación política las elecciones en Cisjordania en la Franja de Gaza fueron posiciones políticas la teoría o el planteamiento de los dos Estados de las dos convivencias son teorías políticas o sea yo no le tengo que decir a usted la historia de su país porque usted la conoce mejor que cualquiera de los que estamos acá lo que le estoy diciendo es que han habido escenarios donde se le apuesta a la política donde se le apuesta a buscar una posición de las partes pero lo que está haciendo hoy su Estado no es eso lo que está haciendo hoy su Estado es bombardeando incesantemente a una población que no puede escapar del territorio y que no resida de ayuda humanitaria ¿cómo lo harías? ¿resolvamos? ¿resolvamos ese hecho? sin tener víctimas que parte de la población ¿resolvamos ese hecho? y después podemos hablar de las diferentes posibilidades históricas políticas que podríamos encontrar todo el mundo quisiera ver que ver un fin en el conflicto entre Israel y el pueblo palestino todo el mundo quisiera pero no es pero no es no es borrando a los palestinos no es poniéndolos a los palestinos al lado de jamás eso no es cierto eso no es correcto los palestinos es una lema los palestinos un niño palestino no puede ser juzgado por las fuerzas armadas de Israel como terrorista y bombardeado eso no puede ser eso está en contra del concepto Dios mide y usted habló usted habló estás hablando aquí un discurso vacío porque no ofrece usted no ofrece pero solución ¿cuál es la solución de acuerdo a usted? ah bueno entonces la solución es bombardear Gaza hasta que no quede nadie en pie esa es la solución ¿cuál es la solución? si esa es la solución entonces estamos hablando de un genocidio si esa es la solución estamos hablando de un genocidio si la solución es no dejar de bombardear Gaza hasta que no quede nadie Ofrezca una alternativa, ofrezca una alternativa, estoy escuchando, ofrezca una alternativa. Usted empezó su participación ahorita en su segundo bloque diciendo, esta es una crisis civilizatoria, dice. Claro, claro que lo es. Esta es una crisis de los quienes queremos un mundo sin guerra y quienes quieren destruir el mundo con bombas. Entonces, sí, es una crisis civilizatoria, porque tenemos que pensar en la diplomacia. Que amenaza a ustedes. A todos nos amenaza que nos estemos bombardeando. No, porque es una parte del yihadismo mundial. A todos nos amenaza que haya bombas cayendo en diferentes partes del planeta. ¿Cuál es la alternativa? No solamente. ¿Cuál es la alternativa? La política. Renato, por favor. ¿Qué política? ¿Qué política? La inteligencia militar. Pero nos quiere destruir el país. La capacidad de enfrentar a un grupo terrorista. Quiere aniquilar al pueblo judío, amigo. La respuesta de no bombardear a hospitales. Quiere aniquilar al pueblo judío. ¿Usted está de acuerdo a que jamás se aniquile al pueblo judío? No puede decir eso. ¿Usted está de acuerdo a que jamás se aniquile al pueblo judío? Repito, ¿usted estaría de acuerdo a que jamás aniquile y destruya el Estado de Israel? Claro que no. Pero esa es su meta. Eso es lo que ellos están diciendo. No es mi meta. Pero eso es lo que ellos quieren hacer. Yo lo que les estoy diciendo es que estoy en contra. Estoy en contra de que jamás bombardea a Israel. ¿Cómo terminas con jamás? Y estoy en contra de que Israel bombardea la franja de gas. Amigo, no tiene alternativas. No ofrece una alternativa vigente. La política y la diplomacia deben de ser la alternativa. Embajador, no puede ser. Usted no puede venir aquí a este foro y decir que la única alternativa es bombardear incesantemente a población civil. Que la única alternativa es impedir la llegada de suministros. Que la única alternativa es cercar a una población. Yo de verdad no creo que usted pueda sostener eso acá. Porque el mundo entero le está diciendo a Israel que no lo haga. Que busque otras alternativas y que deje de bombardear gente inocente. Claudete, Cubero, ¿qué valoración, qué visión tiene usted de estos términos escudos humanos? ¿Utilizan los de jamás a sus niños como escudos humanos en hospitales, en escuelas, en la franca de gasa? ¿Cuál es su criterio después de la pausa comercial? Damos lectura a más de sus comentarios a través de redes sociales. César Hernández comparte, ese afán de protagonismo geopolítico del gobierno de la presidenta es improductivo. Yo creo que primero hay que dar una mirada al interior del país. Tan solo si los vicecancilleres viajaran menos y estuvieran más en el país, se darían cuenta que nuestros problemas les requieren. Milton Roussel comparte, los ciudadanos de Honduras apoyamos a Israel a su derecho de existir, a defenderse y a luchar contra los terroristas de jamás. Le pedimos al señor embajador que recuerde cómo los hondureños enarbolamos la bandera de la estrella de David en barrios y colonias de todo el país. Comparte el televidente Wilson Dubón. Creo que como seres humanos, simpáticos y conscientes debemos condenar la violencia tanto del grupo jamás como del Estado de Israel. Los que sufren son siempre los civiles, siempre abogar por la paz y el diálogo. Gracias, continúe compartiendo su opinión. Miren, yo este periódico lo sigo todos los días, lo sigo todos los días. Yo mismo tengo cuidado de todo lo que leo porque yo sé que en conflictos como este siempre hay tendencias, tendencias de prensa, de los grandes medios de comunicación que son los que distribuyen la información. Vamos a ver, un rápido resumen, este es un rápido resumen que les quiero hacer. Los bombardeos de Israel, y les voy a dar el nombre del periódico, es el país de España. Los bombardeos de Israel matan a más de 10 mil personas en la franja tras casi un mes de conflicto según el Ministerio de Salud Gazatí, que es la información que nos estaba dando el Vicecanciller de la República hace algunos minutos. Segundo, Jordania considerará una declaración de guerra el desplazamiento de palestinos de Gaza, es decir, si hay desplazamiento de Gazatíes hacia Cisjordania, donde gobierna la autoridad palestina. Lo considerará como una declaración de guerra, y ese es el peligro de este conflicto, que se extienda a Egipto, que se extienda a Jordania, que se extienda a Siria, que ya tienen su propia guerra, y no digamos que se meta en el conflicto de Irán. El número de palestinos fallecidos asciende a 10 mil 22, 4 mil 104 de ellos niños, esta es la versión de Hamas, esta es la versión de Hamas según el país. Otra de las actualizaciones, el paso fronterizo de Rafá permanece abierto para egipcios y extranjeros en la lista. Von der Leyen, Gaza no puede ser un refugio seguro para terroristas. ¿Quién es Von der Leyen? Es una importante política de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, es el ejecutivo de la Unión Europea. La presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, ha abogado por desalojar al grupo islamista Hamas del control de Gaza, y por desarrollar una economía viable en la franja para evitar que crezca la radicalización con la perspectiva a largo plazo de una solución de dos estados, uno israelí y otro palestino. Gaza no puede ser un paraíso seguro para terroristas, ha dicho Von der Leyen en la conferencia anual en Bruselas de los embajadores comunitarios. La presidenta del Ejecutivo Comunitario ha reiterado que Israel tiene derecho a defenderse, pero dentro del derecho internacional. Y ha lamentado que el número de muertos y el sufrimiento de los civiles en Gaza es trágico, por lo que ha anunciado que Bruselas destinará 25 millones de euros adicionales en ayuda humanitaria a la franja, lo que supone un total de 100 millones. Aunque evitó criticar la respuesta militar de Israel, que debe contar con total solidaridad de la Unión Europea, tras el peor asesinato en masa de judíos desde el holocausto, la conservadora alemana ha pedido a Tel Aviv que esfuerce o que se esfuerce para evitar las bajas civiles en su ofensiva contra Hamas. Y este es el puntito, está claro que a todos nos duele ver esas imágenes de niños, de adultos mayores muriendo en Gaza. Y el otro punto, y es lo que le pregunto a Claudette Cubero, en efecto jamás utiliza a esta gente como escudos humanos. Claudette, ¿qué piensa usted? Bueno, muchas gracias Renato. En efecto, el uso de escudos humanos es una práctica muy común dentro de los grupos terroristas y jamás, pues no diríamos que es la excepción, ¿verdad? En el ejercicio y en su forma de operar hacen uso y este tema de escudos humanos creo yo que ha sido muy debatido también por los medios tanto mainstream, convencionales y no convencionales, ¿verdad? Sobre el debate, sin embargo, hay que reconocer que sí es una práctica muy común utilizada por los grupos terroristas y en específico, ¿verdad? Por Hamas. También para acotar algunos elementos de lo que estuvieron debatiendo tanto el vicecanciller como el embajador, creo que este debate, ¿verdad? Se ha generado queriendo hacer una mezcla entre el aspecto de la crisis humanitaria y también el aspecto del conflicto armado. Y ambas deben de separarse si vamos a tener una conversación de debate sobre ello. Porque, como decíamos, ¿verdad? No podemos hacer o tener una opinión política sobre esa crisis a través de un conflicto bélico. Una, porque lo sucedido del 7 de octubre para el pueblo de Israel fue, y de acuerdo a los análisis que realizaron, ¿verdad? Fue el equivalente a lo que el 11 de septiembre sucedió en Estados Unidos exponenciado a un 10 veces, ¿no? Entonces, diríamos nosotros, ¿es un Estado que está en un nivel máximo de alerta? Sí. Entonces, las reacciones del Estado de Israel diríamos nosotros que van concatenadas a lo vivido en esos eventos del 7 de octubre, ¿no? Entonces, estamos hablando de que si nosotros nos ponemos a lo que sucedió el 11 de septiembre en Estados Unidos, que fue trágico, ¿verdad? Y no podemos olvidar las palabras del presidente George Bush cuando hace una declaración también de guerra hacia el terrorismo. Podemos entrar en el debate de decir, ¿le hemos puesto fin al terrorismo? No, no le hemos puesto fin al terrorismo, como mencionaba el embajador, ¿cómo le ponemos fin al terrorismo? No hemos llegado a una solución táctica, militar, estratégica de cómo se puede llegar a realizar. Pero sí hay que tener muy claro que lo vivido el 7 de octubre por parte del pueblo de Israel es un elemento que generó un Estado de máxima alerta. Entonces, las reacciones que nosotros podemos ver se pueden debatir desde la óptica de nuestro país porque, volvemos y repito, no hemos vivido este nivel de conflictividad y es muy difícil en muchas ocasiones ponernos en esos zapatos. Pero si uno hace un estudio, por ejemplo, lo que mencionábamos, ¿verdad? El vicecanciller decía que jamás podía ser una consecuencia, pero hay que analizar un poquito la historia, ¿verdad? Hay que ver de dónde emana jamás, cómo se genera ese grupo. No necesariamente tenemos que adelantarnos a decir que es una consecuencia porque hay raíces mucho más adentradas en ese desarrollo de este grupo radical que no necesariamente están directamente vinculados al dolor y al padecimiento del pueblo palestino. Que ese es otro tema, ¿verdad?, de conversación. Entonces, sí considero que para discutir o debatir, una, primero, también aplaudir que el vicecanciller decía, busquemos una solución política. Sobre esa solución política yo creo que deberían de estar trabajando. ¿Cómo planteamos buenos oficios? ¿Cómo llegamos a una mediación? Yo tenía, ¿verdad?, aquí dentro de mis apuntes que definitivamente los acuerdos de Oslo han sido, ¿verdad?, una representación de la posibilidad de lo que se puede llegar a alcanzar. Entonces, hay que irnos a esos acuerdos, hay que ver qué funcionó, qué no funcionó y hay que plantear proactivamente si lo que nosotros queremos es que menos civiles estén muriendo dentro de las franjas de Gaza. Dentro de ese corto que usted mencionaba, ¿verdad?, que Jordania podría llamar a la, o podría considerarlo, ¿verdad?, un acto de ir a la guerra, si las personas de Gaza se desplazan hacia Cisjordania, bueno, hay que analizar por qué, ¿verdad?, si Cisjordania relativamente ha mantenido una estabilidad, ¿por qué Jordania consideraría, verdad?, que esa movilización generaría un acto de invasión que podría llevarlos a ellos a emitir guerra. Entonces, a mi criterio, volvemos al punto, el llamado a consultas, considero yo que es algo que estamos dentro de la potestad de ejecutarlo, lo podemos hacer. Sin embargo, yo creería que es importante ir generando alternativas que se puedan ir discutiendo y dialogando de forma bilateral entre Israel y nuestra Cancillería para que pueda ir enrutándose un camino, diríamos que diplomático, de diálogo y de paz entre lo que está sucediendo en Israel, ¿verdad?, el pueblo palestino y, pues, la erradicación de Hamas. Bueno, permíteme a la audiencia ir a una pausa y escuchar los comentarios finales, tanto del vicecanciller hondureño Gerardo Torres, como del embajador de Israel en Honduras, Eldad Golan Rosenberg, y también un breve comentario de Claudette Cubero. Gracias, continuamos compartiendo su opinión. Isaac Dubón comparte por qué el gobierno actual exige una salida política a Israel en el conflicto contra Hamas y ellos son incapaces de elegir un fiscal con la oposición de Honduras. Diplomacia, candil de la calle y oscuridad de la casa, comparte el televidente. Gracias, continúe compartiendo su opinión.